El pájaro loco, personaje animado que protagonizó una serie de televisión el siglo pasado, prepara su llegada al cine con un film de live action. Un film de live action es el mismo recurso con el que Walt Disney ha lanzado con éxito a los clásicos Cenicienta, Alice en el país de las maravillas y la bella y la bestia. La película El pájaro loco llegará al cine en enero del 2018. Hola nena, ¿vives por aquí? Me lo imagino, o esta pichona es un poquito plástica. Saquemos a estos intrusos de aquí. La historia sigue a una familia que llega al bosque con el objetivo de construir la casa de sus sueños. ¡No te voy a cocinar en mi rostizador! ¿Qué tal amigos? Soy yo. ¿Qué les parece esto? Cuidado, yo no uso dobles. A su vez, el pájaro carpintero se encargará de que los seres humanos no hagan ninguna acción que dañe la reserva natural. Oye, Barbón. Sí, es contigo. Me pregunto qué hace esto. ¿Qué mal? Así es como lo hace el pájaro loco. Igual que en la caricatura.